hola si hola si hablo con alejandro mira a ver los estamos localizando es la productora de una de las productoras de ella para saber de quién te hablo y jay álvarez ok jay álvarez el cantante sabes de quién te hablo ok perfecto entonces él va a ser una gira oculta por varios puntos de cuba y estábamos localizando este teléfono de una productora de la habana que tú estabas muy bien en cuanto la farándula se trata de alguien puede ser posible ok perfecto entonces yo necesito saber si estás de acuerdo con que me puedas mover al artista ya sería un placer perfecto tú no tienes precio tú que como tú manejas ese tipo de cosas a ver normalmente tú sabes cuando cuando hay un trabajo promedio que no es el caso tú sabes nosotros que logramos entre el 5 y el 10 por ciento depende del monto y los gastos que tengas tú pero sí que monto a qué monto te refieres te refieres perdón ok pero para para un para un productor cobrar el 10 por ciento tiene que ser muy bueno usted usted es bueno ok perfecto yo te he visto en las redes sociales entonces la parte de la vestimenta como que no me encaja no sé si puedes hacer algo como un poco más formal sí porque no me gusta verte con el cuello parado y ese tipo de de ropa sabe él es muy meticuloso con eso entonces con las personas de su alrededor le gusta que esté más clásico más serio puede ser posible entonces nada nosotros nosotros pagamos bien lo que eso sí cuello parado no que el tema porque te vi una foto con el cuello parado y no me gustó mucho 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 oigo en las redes sociales si la tengo lo tengo justo delante la la top top mire a ver nada yo voy a contactar con usted de nuevo el viernes próximo soy y ahí vemos todo el tema del arreglo musical donde va a que lugares pues no puedes recomendar por ejemplo el lugar más top así de alguien cuál sería sería oigo viernes próximo soy y estaría aquí un día pero porque no te oigo bien un momento ok espera y me estaba comentando aquí charles freiber que él llega a la semana que viene no no porque llega a la habana primero entonces luego va así en fuego en la ciudad que más me gusta a mí y después va a santiago santiago alguien ok ok te lleva te llevas muy bien te llevas muy bien con al chacal porque me ha repetido en varias ocasiones y te vi en una foto con gente de zona que decía mi amigo eres eres amigo de gente de zona ok tienes muy buena referencia entonces al parecer nada mira necesito que el día que el día que él llegue él él ese día va a entrar con blazer azul con ropa azules perdón entonces tienes alguna ropa azul como para ponerte ese día qué buena marca entonces nada yo te voy a llamar el a ver el jueves te puedo llamar a eso de la noche en la hora de la noche para que te me estrenes el blazer ok ya la empresa de nosotros ahora de ahí álvarez se llama azul y fícate music y entonces nada confírmame con la palabra azul sí algo privado una una fiesta pero con la farándula más fina que te puedas encontrar en holguín necesito esa precisamente no quiero mucho delincuencia tú sabes que es un cantante de renom renombre ok para terminar me puedes confirmar con la palabra azul para yo cerrar aquí en la llamada yo te digo azul y cerramos la llamada acá en la empresa 1 2 3 azul oye claro por la distancia lejanía alianía oigo oye no te oigo ahora como un robocito mi amor oye si te gustó la broma mi amor darte un beso en el izquierdo ahí y suscríbete al canal de youtube activa la campanita para que te salga todas las cosas que tenemos por acá nada un besito en el izquierdo búscame en instagram también las bromas de carnota azul para que te reconozcan con titrú de